Acabó el tiempo. Silca Medic entiende que es vital que tus pies estén sanos. Por eso encontró una fórmula que los elimina con 7 aplicaciones. Alivia el mal olor que te aleja de los demás. Alivia la comezón que te hace sentir incómodo. Elimina el pie de atleta con Silca Medic. Mi alivio a tiempo.